El rey británico Carlos III ha ingresado este viernes en un hospital de Londres para ser intervenido de un agrandamiento de la próstata. Según informó el Palacio de Buckingham en un comunicado, el monarca está satisfecho de ver que su diagnóstico ha tenido un impacto positivo para concienciar a la ciudadanía sobre la salud. Carlos III abandonó su residencia de Clarence House y entró junto a la reina Camila en el Hospital London Clinic en el centro de Londres. Precisamente en ese mismo lugar, su nuera Catalina, princesa de Gales, se recupera de la cirugía abdominal a la que se sometió la semana pasada. Según el entorno del monarca, Carlos III ha manifestado su deseo de compartir su afección con la ciudadanía para animar a otros hombres a someterse a revisiones.